Con una rubia en el avión, directo ahora sí, con una rubia en el avión ¿La conocen? ¿Se animan a cantarla conmigo? Ahí va Con una rubia en el avión, directo ahora sí, con una rubia en el avión Con una rubia en el avión, directo al Surizaday, que es el colegio de los chicos Acá en Tegucigalpa, nos vamos a sacar una foto Espera que no puedo Dame que te tengo este Te tengo el que está filmando Ahí va Espera, ¿quién me tiene? ¿Me tienen este? Este estoy filmando Venga, venga Con los chicos del Surizaday Ahí estamos